Hoy es viernes y como los viernes uno siempre está pues de buen humor esperando el fin de semana por muchas razones Incluida que el domingo el número uno es la cita que usted tiene pendiente para ver a estos chicos cantar Así que nos hemos venido a uno de los ensayos hoy viernes para prepararse para la siguiente gala Y estamos ya con dos de los grandes favoritos Vamos a empezar hablando con Jonathan, ¿Cómo estás Jonathan? Bueno, ya con las pilas puestas ya ensayamos bastante, bueno de hecho ahorita acabamos de terminar el ensayo Se viene una sorpresita para este sábado, siempre lo que me habían estado pidiendo es salsita Pero se viene una sorpresita más, así que esperen el domingo Contame un poco cómo ha sido la preparación, porque yo sé que con cada semana uno siente más la presión Es uno menos, tenéis más responsabilidad, queréis conquistar a ese público que los está viendo ¿Cómo lo han hecho ustedes? Bueno, antes que todo es entregarse 100% en el escenario Yo le digo a mi familia, a mis queridos, les digo yo quiero dejarlo todo, absolutamente todo ahí en el escenario Y es difícil más que todo por lo que decía, la preparación no tanto la vocal sino la emocional Sí, pero siempre hay personas lindas, bellas que andan mandando mensajitos Que nos andan diciendo cosas, que en la calle nos encuentran y nos dicen Y esas son las que nos renuevan las energías para poder continuar adelante porque todavía nos falta Así que primero Dios, continuemos por siempre en la competencia hasta la final, que es la meta Y darle las gracias porque son ellos los que nos mantienen a nosotros moviéndonos semana con semana Miren nada más a quien me encontré aquí A que no adivinan Ella es Doña Patti La mamá de Patti Menéndez ¿Cómo le va señora? Pues bien, gracias a Dios Aquí viendo ensayar a mi hija Muy contenta de que esté participando en el programa número uno Es la primera vez que usted acompaña a Patti en ensayo, ¿no? Sí, así es, es la primera vez Y bueno, las galas, ¿qué le han parecido? Es emocionante esto ¿Qué siente cada vez que usted ve a su hija estar sobre el escenario? Mucho nervio Sí, mucho nervio Pero sufro Sufro demasiado Pero tengo que estar aquí pues porque la verdad es que tengo que apoyarla Estoy orgullosa de mi hija Y estoy agradecida con Dios pues por la hija que me ha dado Porque aparte de que sabe cantar Es muy estudiosa Muy trabajadora Y muy buena conmigo Se le nota, se le nota que ella es una chica con un gran carácter Con una gran disciplina Y que va a llegar muy lejos Doña Patti Patti, estaba ensayando Persona, la teníamos aquí Mira, un encanto a tu mami Está muy orgullosa de ti Aprovecha las cámaras de Viva la Mañana Y contanos lo que ha sido tu mamá El apoyo que te ha dado durante toda esta etapa del número uno Me ha dado muchísimo apoyo De verdad que sin ella No podría hacer muchas cosas yo Dentro de lo que estamos haciendo acá dentro de la competencia La verdad que sí me ha ayudado muchísimo Me da masaje una noche antes de venir El día de la gala Y de verdad que sí Estoy muy agradecida con ella Y de verdad agradecida con Dios Porque me da la oportunidad de poder disfrutar de esto Y que ella me esté apoyando En la etapa más difícil de la competencia ¿Qué pueden esperar de ti todos los televidentes que están súper pendientes De lo que va a ocurrir en el número uno este próximo domingo? Mucha intensidad, bueno siempre digo eso Pero realmente siento que estoy Mucha entrega Creo que la verdad es que hay algo que me gusta hacer en el escenario Y es meter la intensidad Meter la entrega Y mucha pasión dentro de esa interpretación Me encanta Van a sufrir Así que yo pues le recomiendo que saque usted el pañuelito Porque seguramente le vamos a tocar fibras muy sensibles A muchas mujeres que hemos pasado por ahí Por esa situación Porque nadie se sale Bueno, vamos a hablar contigo Imelda Que yo sé que estás como loca Todas las semanas viendo cómo lo vestís a los muchachos Sí, bueno nos toca correr de arriba para abajo Pero es algo emocionante Porque ellos son unos artistas Y estamos buscando que cada detalle esté cuidado Así que para esta gala que se viene Vamos a ver estampado Vamos a ver elegancia Y sobre todo un poco de brío Que es el que también les encanta a las niñas Entonces tratamos de llevar el brío en los accesorios Porque hay que recordar que el brío da mucho volumen Entonces ahí estamos pendientes de cada detalle ¿Cuáles son las últimas tendencias? Y me contanos ¿Qué estás tratando de usar? Bueno, aquí en número uno Hemos tratado de usar el moño Que es algo que ha sido muy elegante Y que todavía está en tendencia También trenzas Que es algo muy romántico Y lo hemos usado también en las niñas En presentaciones Pero vamos a usarlo un poco más Más arcado Algo más atrevido Porque es show Y con los peinados También las ondas Las que son muy sueltas Muy naturales Las hemos usado en Gaby Chacón También hemos usado mucho estilo retro Y vintage con Nadia Entonces estamos un poco de todo Porque hay cosas clásicas Hay cosas actuales Entonces dependiendo de la canción Así armamos los looks Y es muy emocionante Así que tienen que verlo Para estar pendientes ¿Te vas a quedar en rock? Digamos ¿Te vas a mover a otro género? Tal vez posiblemente Después Tal vez lo haga No solamente el rock Me gusta También me gusta la salsa Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Yo quiero verte Hacerle de El biscrespo No sé Algo así A lo mejor A lo mejor Usted opina Usted opina Por el pelo Decir No Aquí no nos vemos Suavemente Besame ¿Verdad? Que no se lo creen Usted escriba en las redes sociales ¿Quiere ver a Alex Interpretar alguna canción de salsa? No tiene que ser el biscrespo Puede ser de Luis Enrique Puede ser de Gilberto Santa Rosa ¿Por qué no? Sí Bueno En video puede ser Mejor no digo nada Pero que quede sorpresa Por cualquier cosa ¿Verdad? Amigos Y como pueden ver Los ensayos son un arduo trabajo Para que usted disfrute De la mejor calidad En el show De cada domingo Aquí en el número uno Ya vimos algunas imágenes De los ensayos Platicamos con la mamá de Patty Con los participantes Obviamente todos están muy Pero muy emocionados Y con grandes expectativas Pero yo les quiero recordar Que para este domingo Así como para el resto De la competencia Lo más importante Es que usted Vote por su favorito Ya que como recordarán Los jueces Solo pueden blindar A un participante Cada noche Así que la responsabilidad De salvar a su favorito Recae en usted amigos Espero lo hayan disfrutado Yo soy Gina Volvemos con más De Viva la Mañana Viva la Mañana Viva la Mañana Viva la Mañana